El 2004 tenemos el primer sábado de febrero, el día del Pisco Sour, es importantísimo, pues es el cóctel que nos representa a nivel mundial. Dicen Pisco Sour y dicen Perú, ¿correcto? Lo dimos en dos tiempos para que la espuma quede al pirote perfecta. Miren qué maravilla. Bíter, unas tres gotitas, bíter amargo de angostura. Y claro, no podemos ser egoístas, lo bueno hay que compartirlo. El Pisco es peruano, señores. Hay muchísimos motivos para sentirnos orgullosos a donde quiera que vayamos.